Música Todos los sueños siempre en mi alma Cuando veo mi cuerpo Y no soy yo Y no soy yo De la angolía que meditará Son noches tristes No escucho tu voz Bate mi corazón Estila de amor Tiempo de amor Estila de amor Son noches tristes No escucho tu voz Son noches tristes No escucho tu voz Se apaga en tu silencio Ya no escucho tu voz Ya no escucho tu voz Ya no escucho tu voz No escucho tu voz No escucho tu voz No escucho tu voz No escucho tú Ya no escucho ele partnerships No escucho tu voz No escucho tu voz ¡Suscríbete al canal!